En unidad y hermandad se celebró el recibimiento de la Antorcha de la Libertad Centroamericana, que se realiza cada 10 de septiembre en el puesto fronterizo Las Manos, con participación de la delegación del hermano país de Honduras y Nicaragua. El faro de luz para su entrada al país pinolero iba a manos de estudiantes hondureños destacados en excelencia académica. Con los colores de los pabellones de cada nación, música, cultura y arte, se desarrolló el acto de recibimiento. Hoy recibimos el fuego de la Antorcha de la Paz y la Libertad, que nos une en una sola patria centroamericana. Este fuego, que va de mano en mano por nuestros estudiantes, evidencia que estamos construyendo hoy nuevas generaciones de protagonistas, que son dueños de su patria, de su historia y su libertad. ¡Que viva la gran patria centroamericana! ¡Que viva! ¡Que viva la vida y la educación! ¡Que viva! ¡Que viva Honduras! ¡Viva! ¡Y que viva Nicaragua, bendita y siempre libre! Al finalizar el acto, se hizo entrega de la Antorcha a jóvenes de la Federación de Estudiantes de Secundaria, destacados en excelencia académica y deporte escolar, para dar inicio al recorrido por Nicaragua, donde fue recibida con alegría y festivales artísticos en los departamentos. Como a eso, de las dos de la tarde, la Antorcha de la Libertad Centroamericana, la recibieron las autoridades del Departamento de Estelín. En nombre de la Comunidad Educativa del Departamento de Madrid, decimos, ¡ay patria Nicaragua! ¡Bendita, linda y siempre libre! Hacemos entrega de la Antorcha de la Libertad, de la Unidad y Fraternidad de los Pueblos Centroamericanos, a nuestro asesor presidencial para temas de educación, compañero Salvador Panega Quido. ¡Bajo este brillante cielo y sobre esta patria bendita, libre, que hemos venido construyendo con el liderazgo del Comandante Presidente Daniel y la Vicepresidenta Rosario Murillo, entregamos esta Antorcha que simboliza la paz, la unidad y la libertad que construimos cada día, para que toda la comunidad educativa del heroico pueblo de Estelín la recorra y la encienda como una llama que debe de brillar siempre en nuestros corazones. En nombre de la comunidad educativa del Departamento de Estelín, hago entrega de la Antorcha Centroamericana que simboliza la hermandad, la unión y la paz de nuestros países centroamericanos. La entrego al presidente de la Federación de Estudiantes de Secundaria y a nuestros mejores estudiantes. Durante el trayecto de la Antorcha, los departamentos de León, Chinandega, Ginoteca, Río San Juan y Carazo tomarán fuego en los empalmes municipales para realizar su propio recorrido. El Faro de la Independencia recorrerá por tres días, 503 kilómetros de suelo nicaragüense, en manos de estudiantes destacados en excelencia académica y deporte escolar y oficiales de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua, al ser entregada el 13 de septiembre al pueblo de Costa Rica en el puesto fronterizo de Peñas Blancas Rivas. Con cámara de Agenor Obando, para Crónica TN8, les informó Alejandra Palacios. ¡Gracias!